El gobierno federal, ¿a qué gobernador reconoce en Nuevo León? A ver qué se… ¿qué deciden? ¿Usted ofrecería la mediación del gobierno federal? Si ayudamos, sí. ¿Alguien podría estar enviado a Nuevo León para un diálogo? No, no, no. Primero que se busque el diálogo allá, entre las partes. Luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales, jurídicas. Y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León. ¿La Secretaría de Gobernación ha estado en contacto con los actores políticos de Nuevo León para abordar este asunto? No, no, pero sí se está pendiente, están informando las partes de cómo está la situación. Es un asunto, también eso que la gente del país y de Nuevo León lo sepa. No es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes. Es un asunto fundamentalmente político-electoral, es el enfrentamiento de dos posturas, de dos grupos. Por eso hay que esperarnos. Ya lo expliqué ayer, nada más lo voy a hacer por respeto a ustedes, sobre todo al compañero que me pregunta. Bueno, se pensaba que un grupo del bloque conservador iba a tener la exclusividad, de las clases medias y de los sectores de más ingresos en el país, quienes, supuestamente, en esa concepción de los expertos y de los políticos de derecha, están en contra de nosotros, porque nosotros, según ellos, nada más representamos a los sectores populares. Pero las clases medias son simpatizantes del movimiento que dirige Claudio X. González. Entonces, con esa concepción, desde mi particular punto de vista, totalmente errónea, porque los integrantes de las clases medias participan en todos los agrupamientos políticos. Hay integrantes de clases medias en el movimiento de transformación, desde luego, y también en el bloque conservador, y también en otras corrientes, porque la clase media o las clases medias no se pueden ver de manera corporativa. No son borregos los integrantes de las clases medias, son ciudadanos libres. Ya no hay en estos tiempos, y eso es parte también del error, ciudadanos imaginarios. Hay ciudadanos, ciudadanos de verdad, politizados, muy conscientes. Aunque existan medios de manipulación que utiliza mucho la derecha, el conservadurismo, para buscar confundir y engañar, ya eso quedó atrás. Pero bueno, con esa idea, cuando aparece en el escenario la candidatura de Samuel García, que sienten que no se suma a quienes tienen la concesión o la franquicia, o suponen ser dueños del pensamiento de las clases medias, como no se adhiere, se enojan.